Muchas gracias a Xiomara Guevara por ese reporte del clima. Tras décadas en el aire, muchas de las telenovelas estadounidenses están siendo canceladas por las cadenas de televisión. Esto sucede en momentos en que las cadenas hispanas continúan su crecimiento y las telenovelas en español siguen su auge. Rafael Romo nos cuenta cómo, mientras el público anglo se queda sin telenovelas, el hispano aquí en el país recibe una sobredosis de ellas. En el hogar de la familia Castillo, en un suburbio de Atlanta, sentarse a ver televisión a las 7 de la noche es un ritual diario. Lo romántico, el drama, las lágrimas, no mucho. A la familia entera le encanta ver telenovelas. La trama cambiante, las emociones intensas y la acción atraen hasta al menor de los Castillo, Carlitos, de 11 años. Porque me gustan las acciones, dramas y todo, románticas, las tres cosas que son buenas. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo te atreviste a callarte algo así? Mientras que las telenovelas estadounidenses se están cancelando, las hispanas son cada vez más populares. Aunque las principales cadenas de televisión están perdiendo televidentes, Univision ha visto aumentar a su público en casi un 10% en el último año, gracias en parte a las telenovelas. El episodio final de Eva Luna de Univision fue visto por 9.700.000 televidentes. Esta popularidad tiende a aumentar a medida de que la población hispana en los Estados Unidos crece. Según el Censo 2010, los hispanos ya son más de 50 millones en los Estados Unidos. Y durante la década pasada, esta población fue responsable por el 56% del crecimiento en este país. Venimos a este país con nuestra cultura, es algo de familia, desde que crecemos, desde que somos chicos, la abuelita, los papás, los hermanos, viendo las telenovelas, entonces no me sorprende para nada. Daniela Guevara, una experta en mercadotecnia hispana, dice que los publicistas están tomando nota del crecimiento. Y ahora están gastando más dinero, así que en qué enfocarse en la hora pico, donde tienes a toda la familia reunida, todas las diferentes categorías del mercado. En el hogar de los Castillo empieza una nueva telenovela. Están pegados al televisor y lo más probable es que hagan lo mismo hasta el final de la temporada.